A ver que quiero subirme. ¿Tú qué te vas a poner? Tengo ahora mismo luz para hacer daño. Tengo metidas ahora mismo, que quiero revistar tropas, porque son muchas. Tengo metidos arqueros de fuego y prefecturas, guardo de prefectura. Me queda también por subir medio nivel de piqueros de prefectura al máximo. Y tengo también la unidad rara, ¿sabes? Vale, vale. Vale, voy a ir yo con esto entonces. Me voy a subir también el hacha de peto este. Tengo que tener en cuenta que el truco en esta es coger y cargarse de la mierda de la artillería. Así es que, el que pueda. Bueno, yo me voy a ir directo a la artillería. Por la artillería y... Yo la quiero a la izquierda. Para iniciar toda la izquierda que tengo pillado siempre la artillería. que tenga más información entre todas las terras. Pues dicen... Aquí está la parte interesante. Levanta a tierras que están viendo en nuestra marea. Sí, esa es así, además de una Creo que va aquí. Avanzan las torres de la IA, ¿no? Si, puede ser mejor no avanzar las torres, no sé, pero... Si, si, pero que al final las avanza la IA, creo. Si, creo, pero... Nada, te he dicho, pues no hay ninguna de rotos todavía, eh. Eh, ellos, de la IA? Uy, ahí viene esta. Hay que... Cuervo, si eso ponte tú también con la artillería, tenemos que cargarnos las torres... Tiene que llevar una torre, si no, se agarran la batalla. A ver, espera, espera. A ver... Vale, tengo localizado un cañón. Otra vez que le dé. Jeh. Es verdad el trabuquete. Claro, coño. Antes que con los cañones. Destruir... Destruir la artillería con los trabuquetes. No me acordaba de ese detalle. Se ha acabado de caer el puro ¿Eh? Se ha acabado de caer el puro ¿Se ha caído? Sí Vale, hemos abierto la puerta ¿Se ha abierto la puerta? Me ha abierto Me explotó el Conqueror, dice Cuervo Venga, pues, me gánchate a ver si puedes Conforme entra, entra directo Las torres han entrado Vuelto a subir por las torres, ¿eh? Sí, vamos ¿Qué es? Och Mira, vamos Así Bien El No, ya está. Bueno, falta este pago. O sea, que están los dos héroes aquí. No lo te digo. Pues listo. ¿Has llegado, Cuervo, a entrar? Creo que sí. Vale, una por aquí. Lo que tendría que hacer son los campamentos reales. Yo sí que no los hago a la mente. Pues luego lo hacemos. Bueno, ¿podremos? Sí, ¿no? Te invito, Cuervo. Vale, le damos. Eran tres, ¿no? Lo de expediciones. Sí. Trabaja mismo. Sí, otra vez la misma. Otra vez la misma. Lo que no sé yo es si la bonificación de experiencia de unidad en expediciones también funciona. No sé si se acumula ahí. Porque pone que es en batallas de emperrejamiento. No, no, no. Esa es la de unidad de... La de héroe. No la de... La de unidad, ¿eh? ¿Cómo? Lo comprobo yo. Que no, que no. Que es la de... La de héroe. La que pone lo de... Creo que lo he leído hace un minuto. A lo mejor me he confundido. No, no, no. No, no, no. Un cañón roto. Meterle, meterle trabuquete. No, no cortéis. No, no, no. No, no. No me hace falta de la pilla mucha apunturía con este cañón. La que va. ¡Suscríbete! 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 Buenas, Iván P. Una pregunta. ¿Qué territorios tenéis ahora? Es que vi que perdisteis mucho, ¿no? En la última guerra. Ahora mismo, furia, furia, como tal, no tenemos ningún territorio. ¿De qué casa eres tú, Iván P.? ¿Eres de Europa West, tú, no? A ver, vamos a darle a esto. Soy de Trinity Force. ¿Trinity Force? ¿Esa es la que se llama así tu casa? ¿De qué? Enemigos. Ah, enemigos, vale. De Iberia Whorps. Vale, vale, vale. ¿Estos no son los que atacaron la tierra de nadie? Por la parte norte. F.T. Wonder. ¿Sí, no? Un placer, Iván P. Un placer. Vale, a ver. Voy a ponerme esto. Y caballería, a ver. Pero, eh... ¿Iberia Whorps está liado con ODT y toda esta gente? ¿No, no? ¿Son coalición? No, no, no. Vamos, a no ser que sea en coalición aparte, no. La French Army es una cosa. Es una cosa, que son los franceses todos. Y Trinity Force, que son Iberia Whorps... Sí, Iberia Whorps está más en la... Está en Maoyang, ODT, que está en la tierra de nadie. Y en la parte izquierda, que están los alemanes. Joder, macho. Tenemos tres frentes. Entre los alemanes. Entre los de Maoyang y los... Y los franceses. A ver, de hecho, Trinity Force es uno de los que están con Valley Warriors, ¿vale? Y varios huorros son los que se metieron en la arena. Y... Y... Y los franceses son los otros. Ya, 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 ya. ¿No pasa nada en el cual el cual...? Sí, sí, está claro, Iván P. Si en este juego hay que tener enemigos, y... Si no, vaya aburrimiento. Más... A mí me hubiera molado que todos hispanohablantes fuéramos aliados. En vez de... Ya, ya lo sé. Ya, ya lo sé. Olídate de eso, pero de toda la vida. Aquí pasa una cosa. A los españoles nos podemos decir de todo en casa. Que no nos toquen completos. Que entonces nos unimos todos. Eso es lo que me hagan. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Te digo porque hay gente que se pica mucho. Sí, hay gente que se pica mucho, está claro. A ver, una cosa es divertirse y otra... Es que te puten de alguna manera. Que sea bastante fuera de... Yo qué sé cómo decirlo. Que sea más una putada. En vez de jugar de frente, por ejemplo. Eso sí que es un poco más jodido. ¿Es lo de los hispanohablantes? Es muy difícil. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Sé que es jodido. A mí me hubiera molado. Pero sé que es difícil. Buenas... Buenas oreja. ¿Cómo estamos? Buenas orejas. Buenas orejas. ¡Gracias! Coño, que me quedan dos caballos Debería haber ido a por Bien, viendo si sacar los segundos espadachines a caballo O ir a por los segundos ballesteros Hago una recomendación entre esos Dicen que los segundos ballesteros están muy bien Pero eso depende de ti Si quieres orientarte más a tener caballería fuerte O unos ballesteros fuertes también No sé si tienes arqueros buenos No sé si tienes, por ejemplo, Geomen ya O Usares, quién sabe Si tienes, por ejemplo, Geomen o Usares O toda la parte de arriba La segunda de espadachines a caballo Me la guardaría Y me haría los ballesteros Los ballesteros en el servidor de NA Que me he hecho ahí una cuenta Me los voy a subir Para ver qué tal están Porque me han dicho que los segundos Los primeros no son nada del otro mundo, creo Que es lo que me han dicho Esto por qué no está Pero los segundos sí que están muy bien ¿Lo me deja mover el ariete? Ah, vale, que las manda tú ¿No cuervo? Vale, vale, vale Pues tienes razón Tengo solo los crustilleus de caballería Y demasiados rangos Pues entonces Si tienes demasiado rango Oriéntate más a por la segunda de caballería Vale Me cargan los cañones de ahí Aunque bueno Ya está aquí esto Uy, el ariete ya está llegando Perfecto Vamos a reventar Con estos piqueros de Imperiales Iba a decir de prefectura ¿Sabes? La costumbre Los alabarderos Ah, son de cuervo Me puedo hacer los sargentos Alabarderos, eh Lo que no sé yo Hasta qué punto Tan guay ¿Vienen? Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen No pase ni uno, eh Cuervo Que no pase ni uno Se han quedado ahí Sí, sí Se han quedado aquí Pidados Espera, por los polos Un poquito más adelante Los alabarderos Una avanzadilla de estas Yo creo que va a venir De puta madre Pa, 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 pa Puf, esto es mano de santo Cuidado, cuidado Que el héroe te los va a joder Ah, que va a comer daño Aquí va a comer daño 20 segundos Tengo el avanzar Ahora te lo veo, oreja Un momento Joder, es que encima hay otro, ¿sabes? Ya está, muerto Ya está, muerto Hoja cuchilla Hoja cuchilla Vale, vamos a Expedición 2 Vale, vamos a Expedición 2 Esto Vale Vale Ya voy dando Hostia, habilidades del hacha de peto Puf, puh, 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 puh Puf, puh, puh Estos cientos Esto Joder Voy a tener que darle mucha caña a esto Me he puesto full armadura, ¿sabes? A ver qué tal funciona Voy a probar Si ve que no me mora Lo cambiaré Yo que estoy ahorrando 100.000 de honor Para los usuarios O si puedes hacer Misiones de De feudo de 5 estrellas Te dan 400 puntos De honor Sí, sí, sí Se lo sé Lo que pasa es que recursos No estoy cogiendo muchos Y me tengo que Tengo que ir a recoger ya Cuanto antes Yo que tenía bastante acumulado en todo Sí, yo también Yo también tengo bastante acumulado Pero Me pilló en el tránsito ese De venirme de Hostaria Abajo Y Cuando íbamos a hacer eso Me bajé los recursos A un nivel de 30.000 O algo así Todos los recursos A 30.000 Y Entonces por eso Ahora me estoy quedando Sin Sin recursos Yo voy a por los One in ¿Y Pampe? ¿Vas a por los One in? Los One in Yo los estuve probando En En lo de la Precision Que me invitaron A estar en la beta Que tenía todo desbloqueado Y los One in Dejan un poquito que desea O sea Meten unos cates como bestias Pero Son un poco lentos Y no sé No me acabaron Conventiendo El otro día En luta Fue una prueba ¿Vale? Sus Segadores Con One in ¿Vale? Sí Ambos subidos Son más Sí Segadores Se cargaron La mitad Y One in Quedó Unos dos Vivos Son 16 Segadores Es que Es que realmente Una caballería de One in No debería de quedarse Mucho tiempo Contra unos Segadores Sino cargar Y irse Cargar y irse Para eso es una caballería Al final Pero bueno No sé cómo ir No sé cómo haría La prueba Viruta No sé si mantendría A los One in Peleándose contra esos Creo que ¿Qué? Me suena que fueron Chonkers Porque también Los probó con Los Usares Y con Los Con Con Nartos Atch dear Atchinder Atch signature Atchinder 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 Ve a por mis escudos Luego de comprar los alabardeos y reparar el equipo de las tropas Voy seco de dinero Ya No te recomiendo que repares con Con dinero Cuervo Los warings no son para cargar Para cargar son los bursares y catafractos Ya rorro Pero Si los warings Si los dejas quietos Supongo que tendrán más debilidad Contra los de cuerpo a cuerpo ¿Para qué son entonces los warings? Es más Los warings creo que vienen con carga ¿No? De una Si no recuerdo mal Pero vamos Ten en cuenta Los warings el problema que tienen es Disparan La cacharra Al blanco de los ojos Cuando la tienen a dos metros Al metro Ganan en peleas prolongadas Si, 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 está claro Tienen que coger Hacer que disparen Retirarlos Volver a hacer que disparen Retirarlos Hacer que disparen Retirarlos Es como cuando usan los arqueros a caballo No, si, si, está claro Chau, si, está claro Chau, si, está claro Chau Mira la cabería ¿Quién ha entrado? Buena play Estoy en espera ¿De qué? Mira, escucha Estoy en espera ¿Estás en espera de qué? No, a ver Espera Eh, ¿Blade? 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 No sonó ¿No? No sonó No sonó No sonó ¡Oh, sí, sí! No sonó No sonó No sonó No sonó No sonó esto es normal, el que te pasa, te has caído otra vez, no, o que has palmado, a que te refieres, ah no, no has palmado se tacasea otra vez, eh, cuervo no, no a ver, es que aquí en, bueno, esta es expedición 2, aquí las tropas no son tan vamos, muérete ya, que tío más pesado el héroe este voy a mandar a atacar a todos los jugadores estos voy a estar venga, venga, a darme más reliquias de estas tengo que rabastecer las costillas eh, brillo, ¿has echado un vistazo a lo del torneo este de 7x7 o qué? no puedo porque el día 6 voy de oposición, o sea, que no puedo ¿que vas que? de oposición ah, vale yo, pues ahí, igual a mí me pilla también con cosillas y tampoco podría una pena una pena venga, le voy dando no ¿Qué pasa? ¿Y tú, Bruya, a por qué unidad está haciendo de la heroica? Realmente, ahora mismo, lo que estoy haciendo, más que ir a por la heroica, es subiendo todas las pasivas. Ah, las pasivas. ¿Pero de todas las unidades que tienes? De las tochas, me imagino, de las buenas, de las imperiales. Las imperiales y de las prefecturas gordas. ¿Las de prefectura también? Los guardas de prefectura míos, los tengo a casi nivel máximo, con toda la mitad de las pasivas subidas. Y con las, ¿cómo se llama? Las estrellitas de esa campos toda la nueva, de aquí, buenas, azul y verdes, todas. Con lo cual, en mi unidad de prefectura, sabiéndolo usar, me hago 400 kills en una batalla. No sé, pero ¿qué de prefectura usas? En guarda de prefectura. Ah, vale, los de prefectura guardas. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Dame, hay que decirlo. Cuando tienes 14... El papo, ya, un poquito. Y como de todas maneras, para subir la... La esta, para coger los segadores, tienes que subirte todas las pasivas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y el ariete, hasta ahí dentro. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 o los imperiales a lo mejor qué está haciendo allí que les he hecho pues me he dejado meter en medio y que me tirara en el cañonazo ahí para tocar al otro de éste aquí de otras acciones igualmente aquí estamos viendo que tiene como tres estrellas y un poquito estos arcabuceros los de qué no 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 dragón negro no 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 es se llama no sé qué ciervo blanco o algo así tiradores de ciervo blanco es una skin pero los mercenarios de arcabucero vienen con esa si son de señorío llegar porque lo ha dicho ahí cordero que cordero es cuervo tienen que ser los de señorío y qué tal funcionan los de señorío así es correcto No estamos pronto que no tenemos niña o un trato de alfa con un minuto subterrizado. O sea, tengo que hacer un trato de alfa con más de baja. No podemos seguir el trato de alfa con el mío con unas bolas. Aquí están todos los hígonos. Tenemos que tener el trato de alfa con la especialidad. Hay que ser más de alfa con un trato de alfa con este malo. No podemos seguir el trato de alfa con el drone. Vamos a estar en este malo. Continúan bien, si los uso como escopeta Ah, ya Yo que tengo pensado En su momento Los mercenarios de Los mercenarios estos de De arcaboceros Y no sé si me haré Más arcaboceros Tengo también los de yermo de hierro Y voy sobrado O sea, quiero decir Me van bastante bien Si los tienes de cerca a los enemigos Te lo limpian Se tiene que notar al final Porque el daño se tiene que notar Y la puntería sobre todo En los arcabuceros De De rango alto Los Kreex Rat Son 10 de 10 Si, no Pero que tienen de especiales El rato de disparo Es brutal Solo los pones En un punto Y no tienes nadie A entrar Mira, ves Yo tengo aquí Los tiradores del ciervo blanco Y ciervo blanco ¿Qué pasa? Que hay una skin A ver Voy a mirarlo No, la skin que hay Es mercenario Sol dorado No, ya Pero hay una skin De unidad del ciervo blanco Estoy 100% seguro Eh, a lo mejor A ver Las de la tienda no Pero igual A lo mejor desde aquí En alguna unidad específica O Creo que era en Creo que era en Esto Espera Te estoy diciendo Es que la del ciervo blanco Ya la he leído Yo Hablo visto varias veces En varios Varias personas La tienen No es solamente una O sea Tiene que ser Un video De Yermo de hierro Ah, no Creo que Creo que esos son Esa skin Creo que las dieron Cuando la beta O alguna historia de esas Cuando Lo sacaron al principio Y recompensaron A los que jugaron la beta Les recompensaron Con esa skin ¿Puede ser? Probable Aunque también Porque hay Los arcabuceros Que han sacado nuevos Se llaman Arcabuceros Mira en español Como está Pero en inglés Es Ciervo blanco Sí, esos son Al cabo Ciervo blanco Son los De nuevos Que han sacado Tipos Los arqueros Del lago negro Sí, sí, sí Los héroes Tiradores de ciervo blanco Sí Que estos son Los que tengo pensado Y tenerlos Estos Pero claro Valen 400.000 de plata 400.000 de plata O 2.900 Soberanos Y los fusileros Estos de Criestor A ver Un momento que lea Disparan muy rápido Y la precisión Es la mejor De los arcabuceros Que hay Ah bueno Tiene los arqueros De señorío Tú Cuervo Supongo que irás A por estos Que por cierto Necesitas Desbloquearte De aquí Son 7.500 7.500 Bueno Ay Estas mejoras De aquí Te mejora Aquí es RAT Directamente Velocidad De De ataque En atributos básicos No está ¿No? Munición Alcance Velocidades De De correr Liderazgo Y efectivos No No está eso Ahí Bueno va Eh ¿Cómo vamos De las expediciones? Vale Dos terminadas Vamos a las primeras Y las terminamos Rápido Yo tengo los tercios ¿Y qué tal Y qué tal los tercios Esos Tienen que reventar A mí me molan un montón Los arcabuceros Pero creo Que A ver Claro Yo es que no he probado Todavía los Los buenos ¿No? Los arcabuceros tercios Por ejemplo No los he probado Entonces Yo con los de Yemo De hierro Me hacen Una muy buena Función Sinceramente Pega mucho Fallan mucho Fallan mucho Eso es el problema Que tienen Prácticamente Con todo Ha subido Al máximo Que los tengo yo ¿Sabes? Pero Poniéndolos En tres líneas Y Colocándolos En un sitio Tipo Spawn Tipo Uff Hacen mucha pupa ¿Eh? Ya ya no sé Hostia Estamos en En el mapa este ¿Cuánto tiempo? ¿Este es el de entrenamiento Deía? ¿Puede ser? No No me acuerdo Esto creo que Es en algún tutorial O alguna historia No Este no Es otro parecido No Pues yo Me quiero hacer Los arcabuceros Imperiales Y luego Los arcabuceros Nuevos Que vayan a sacar Por la parte de abajo No sé Simplemente Porque Claro Como tenía Los arcabuceros Ya desbloqueados De abajo Pues digo Me voy a hacer Los de abajo Ya está Sí Sinceramente Esa es la lógica Hay que esperar siempre Para que salga El sitio Donde van a pegar Vale Eso por ahí No 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 Con el que van por allí bastantes. ¿Qué está pasando aquí? 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 ¡No! 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 Misión completada. Unidades, asembladas. Unidades, asembladas. Unidades, asembladas. Unidades, asembladas. Esta es la achorra esta Donald Saint Vader El Espíritu Santo ¡Suscríbete! Let's go. ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! .db 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 .d 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Advance! ¡Listen to my order! ¡Follow me! ¡Arm up! ¡Arm up! ¡Attack! ¡Faster! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Despite! ¡Madre mía! ¡Un milillo, tío! ¡Para que me suba a los costilleos! ¡Al 12! ¡ 죄송ámias! que falta uno y ya está bueno, faltan dos uy venga, pues le voy dando ay, era de luna venga, ya echábamos de menos esta hombre, algo con los lanzacohetes se hace con la gorra ¿el qué? esta como tiene los lanzacohetes en este nivel se hace con la gorra ah, ya Bien. Luego de esta me voy a comer. ¿Aún no has comido? Como veas. Creo que falta esta y otra, o esta solo, no lo sé. Creo que dos, ¿no? ¿Despedición 1? Pero si quieres hacerla ya por tu cuenta, porque en Expedición 1 se puede hacer perfectamente solo. Incluso la E3. Te empareja con otra peña y ya está. Soy de Caribe y aquí son las 12, dice. ¿Qué hacen? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Ah, que está aquí el supli. ¿Por qué no se van? Ah, que está aquí el supli. 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 Ah, que está aquí el supliado. Ah, que está aquí el supliado. Ah, que está aquí el supliado. No hay un tía ahí. Venga, eso es alabar de los cuervos, venga. Vas a reventar a los caballos. Pongo, formo en línea de dos mis escudos y tú los pones detrás. O sea, justo donde están, poniéndolos detrás de mis escudos, van a reventar. Ahí. Ahí está, ahí está. No sé si quieren colocar armas los alabarderos. Los tienes que meter en dos líneas, creo, para que formen y tengan más efectividad. ¿O tenían que colocar armas? No, tienen que colocar armas los alabarderos, creo. Vaya, vaya cates, mete el puto hacha, chaval. Y yo creo que voy full armadura, tío. Bueno, vamos para adentro. Samuráis. Estos serán samuráis milicianos, ¿no? Luego los otros serán los samuráis de imperiales. El momento de acerques es que va a caer mucho muchachos ahí, ¿no? ¿De qué? Donde están ahí todas las tropas va a caer mucho muchachos. Tienes cuidado. Y el tío. Ya está, ¿no? Ah, no, hay que capturar en esta. Mira, The Reapers. Este... Este chaval. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Alconquilos? Y no suben, tío. Ah, sí, han subido. Los putos costillos. Nivel 12. Pues ya está bien. Bueno, 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 pues ya está bien. ¡Gracias!